El partido de la educa a lo de linda, creo que hemos mejorado mucho, pero hemos tenido muchos errores. Tenemos que seguir jugando en el partido, recibimos muchos goles. Hoy creo que los hijos andemos en algunos minutos al partido, pero al partido hemos recibido muchos goles. Hicimos muchos mal para nosotros. Nos tocaron tres partidos muy difíciles al principio. Equipos que tienen grandes jugadores, que impienden muy bien los jugadores. Pero a todos se le aprenden. Hoy tenemos que irnos a la cadena alto. La verdad tenemos un partido, no se puede ganar, no se puede ganar. Pero de este partido salgan las cosas muy buenas. Vamos a tratar de decir en semana como venía. No cometer el servicio que cometimos hoy. Y estar más atentos al partido. Tuvimos el mejor partido para poder haber empatado. Y nos tenemos que perdonar. Ellos nos perdonan, nosotros sí. Y esa es la diferencia que uno saca de este partido. La primera pregunta es si incorpora Martín Peña a un técnico. Todavía no tiene su título, por eso no ha estado de banca. Pero nos va a ayudar con la experiencia que tiene. Él ha trabajado mucho con jóvenes. Lo conozco muy bien en todos los mundos. Y creo que va a aportar mucho al equipo femenino. Y de lo otro, es preocupante porque no llegamos puntos. A lo mejor si jugamos partidos, no menos, pero regulares. Al final ya lo mejor a lo menos. Pero no hemos podido sacar puntos. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, trabajar. Sabemos que tenemos un gran equipo. Tenemos que aprender también. Ya tenemos que empezar a sacar puntos en casa. Pero para eso tenemos que trabajar. Y de lo de principio, ya te lo dije. Recibimos muchos goles. Estamos todavía tratando de buscar el auxiliar. Hemos cambiado muchas jugadoras en sus puestos. Pero hoy nos queda claro que no podemos bajar las manos en el minuto. Porque eso es por lo tanto. Nosotros no podemos perdonar. Y tampoco podemos aflojar en ningún lanzo de partido. Entonces, mi conclusión es que tenemos que trabajar. Sacar lo bueno de este partido. Entendirse mejor. Y seguir con la línea que tenemos. Fijas, ahorita. Resultados muy... Muy muy sorpresivos. Desde que en... En que lo fue en esta fecha. La tercera fecha. Femení. Entonces... Por lo mejor hay 3 tejidos que se van a 9 puntos. Pero hay otros más. Están cerquitas ahí. Y... Nosotros tenemos que empezar a ganar. Tenemos que empezar a ganar. Tenemos que animals porque... Tenamos que coordinarnos. Tenemos que business mucho... Música Música Gracias.